Muy buenos días, muy buenos días, un atento y cordial saludo de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Antes de iniciar, me permito recordarle al público que está presente a través de la virtualidad que este webinar es totalmente gratuito. Sin embargo, si desean obtener un certificado por su participación en este evento, este tiene un costo de 5 dólares. Para el efecto, por favor, colocaremos las instrucciones de cómo obtener este certificado en el chat de este webinar. Continuando, el día de hoy tenemos el agrado de presentarles el webinar Zonificación Agroecológica de Cultivos en Condiciones Naturales. Este webinar es coordinado por la Comisión de Cartografía y presentado a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Como expositora nos acompaña en esta mañana la Magister Blanca Simbañe. Blanca Simbañe es ingeniera geógrafa y del medio ambiente, Magíster en Gestión Ambiental, especialista en teledetección aplicada a la observación e información territorial con experiencia en análisis y modelamiento SIG, con aplicaciones en agricultura, monitoreo satelital, agrícola. Ha participado en varios proyectos de generación de información geográfica a nivel nacional. Sin más, le damos una cordial bienvenida a este espacio de difusión del conocimiento. Estimada Blanquita, buenos días. Bienvenida, por favor, adelante. Muchas gracias, María José. Muy buenos días con todas y con todas. Agradecida por la invitación que nos ha hecho al Ministerio de Agricultura. Muchas gracias. Por favor, me confirma si se visualiza la presentación y está pasando. Sí, sí, sí se visualiza, sí está pasando. Ya, muy amable, muchas gracias. Con gusto. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, durante algunos años, desarrolló la metodología de zonificación agroecológica de cultivos en condiciones naturales para el Ecuador continental a escala 1.25.000. Esta metodología es el resultado del trabajo de un equipo multidisciplinario conformado por agrónomos, geógrafos, edafólogos, geomorfólogos, expertos en clima y hidrología, informáticos, el cual es, les agradezco, ¿no? Mi agradecimiento especial a todas las personas que colaboraron de una u otra manera en la generación, en la elaboración de esta metodología. También fue necesario también tener la información sobre los cultivos y mi agradecimiento especial a ellos, ¿no? A los expertos de los cultivos del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Muchas gracias. El contenido que se va a desarrollar o que les voy a presentar en este evento es una breve introducción, el objetivo, el marco teórico, los materiales, la metodología, el sistema SAE que se desarrolló, los resultados y la publicación. Como introducción sobre la zonificación agroecológica de cultivos, bueno, el Ministerio de Agricultura y Ganadería viene desarrollando ese tipo de información cartográfica desde hace muchos años. Lo hacía a escalas regionales, a escalas 1, 250,000, 50,000, en los años más o menos 2000, 2002, 2005, y se lo hacía de una manera manual o semi-automática, se podría decir, ¿no? El cual nos llevaba mucho tiempo generar estas zonificaciones. Actualmente lo realizamos ya casi el 100% de manera automática, el cual es igualmente les voy a indicar más adelante. Bueno, el objetivo de este proyecto fue generar la zonificación agroecológica de los cultivos en condiciones naturales del Ecuador continental a escala 1, 25,000 a través del análisis y modelamiento de variables de suelos, relieve y de clima. ¿A qué se refiere la zonificación agroecológica? Realmente define zonas, ¿no? Zonas o se determinan zonas en base a combinaciones de suelos, de fisiografía y de las características climáticas. Y todas estas zonas homogéneas se centran básicamente en los requerimientos agroecológicos de las plantas, ¿no? De los cultivos en el sistema de manejo que se desarrolla. Estas zonas o estas combinaciones definen similares limitaciones y potencialidad de la tierra, ¿no? La zonificación agroecológica nos permite, ¿no? Es una herramienta que permite hacer un análisis del diseño de políticas y estrategias para alcanzar la explotación racional del recurso, del recurso suelo, del clima, de acuerdo a la capacidad, ¿no? De acuerdo a la capacidad o a la vocación que tenga el recurso suelo. Y esto permite, ¿no? Es una herramienta que permite o nos ayuda en la toma de decisiones, tanto en investigación como en el fomento y en la extensión de los cultivos. Como les decía, realmente la zonificación agroecológica permite identificar zonas homogéneas en base a estos tres componentes principales, que son los suelos, el relieve y las características climáticas. Y todo esto o todas estas zonas homogéneas, de estas grandes zonas homogéneas, son en función de los requerimientos agroecológicos de las plantas. Es decir, o a qué se refiere los requerimientos agroecológicos, simplemente son las necesidades particulares que tiene el cultivo. Por ejemplo, un cultivo de papa necesita un cierto tipo de suelo, una cierta profundidad, un cierto tipo de clima, ¿no? A eso se refiere los requerimientos agroecológicos de las plantas. Estas zonificaciones o las zonificaciones que el Ministerio de Agricultura y Ganadería está generando son en condiciones naturales. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De varios cultivos en condiciones naturales. Es decir, en donde el hombre no ha hecho o es mínima la intervención o la mejora que lo hace, ¿no? A los diferentes cultivos. Tenemos, por ejemplo, aquí un cultivo de quinoa en condiciones naturales, cultivos de maíz, cultivos de fréjol. Hay que tener muy en cuenta que existen zonas en nuestro territorio en donde se producen ciertos tipos de cultivos, en donde ya han sido implementados algún cierto tipo de mejoras tecnológicas. Estas zonificaciones agroecológicas que el Ministerio hace son en condiciones naturales. Es decir, en donde no tiene nada que ver con las zonas en donde actualmente existen riego o en cultivos en donde se encuentran bajo invernadero o donde el agricultor o el productor ha hecho algún tipo de modificación fuerte al recurso suelo. Aquí tenemos algunos ejemplos de cultivos bajo mejoras tecnológicas. Por ejemplo, en la península de Santa Elena tenemos un cultivo de maíz bajo un sistema de riego por goteo. En la región andina tenemos algunos cultivos con sistemas de riego por aspersión. Tenemos cultivos de tomate de árbol bajo invernadero, cultivos de cacao bajo riego. Como les menciono y les aclaro, la zonificación que el Ministerio de Agricultura hace son en condiciones naturales. Es decir, sin tomar en cuenta el riego, sin tomar en cuenta las mejoras tecnológicas, sin tomar en cuenta si he realizado algún tipo de enmienda al suelo, si es que he realizado algún tipo de sistemas de drenaje, alguna aplicación extra. Toda esta cartografía, toda esta información geográfica de zonificación agroecológica fue generada en un sistema de referencia WGS 84 en una proyección cartográfica en UTM en la zona 17 sur y la escala de generación fue a escala 1.25.000, es decir, a un semidetalle. Los insumos que se empleó para generar esta metodología o esta zonificación fue la cartografía básica del Instituto Geográfico Militar, la cartografía temática de los suelos, la cartografía de relieve. Esta cartografía se la obtuvo del convenio MAGI-Semplades que fue generada, esta cartografía, durante los años 2009-2015 dentro de lo que fue el proyecto de generación de geoinformación para la gestión del territorio. Dentro de la cartografía temática de suelos, se tomó como variables la pendiente, la textura, la profundidad, la profundidad, la pedregosidad, la toxicidad, el pH, la salinidad, la profundidad, el nivel fráctico, la materia orgánica y la fertilidad. También se obtuvo la cartografía de clima. Dentro de esta cartografía de clima se tomó las zonas de temperatura que fue generada dentro del mismo convenio MAGI-Semplades y adicionalmente se generó una cartografía del periodo húmedo-vegetativo en función de las datos de precipitación y temperatura que más adelante les voy a explicar. También para hacer la zonificación necesitamos, como les dije anteriormente, el requerimiento agroecológico de los cultivos. Esta información nos proporciona o es generada por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, el INEAT. Adicionalmente, necesitamos la información sobre la fenología de los cultivos del que se va a zonificar y la información de las áreas naturales del Ministerio del Ambiente y Agua. La metodología en sí, de manera general, consiste en, o nuestra entrada principal es el inventario o nuestra gran base de datos de la información relacionada con los recursos de la tierra, llámese suelos, llámese relieve o la parte de clima. Y por otro lado, el requerimiento agroecológico del cultivo que va a ser zonificado, proporcionado por el INEAT. Toda esta información es procesada, todos estos datos son procesados a través de modelos. Actualmente, el Ministerio de Agricultura tiene desarrollado un modelo denominado el sistema SAE, el cual les voy a indicar más adelante. Bueno, el resultado que arroja este sistema SAE es una zonificación agroecológica preliminar. Posteriormente, es validada con los técnicos conocedores del cultivo. Se realiza una revisión, una edición, se excluye las áreas naturales del MAE. Obviamente, como Ministerio de Agricultura y Ganadería, presentamos estas zonas solo en el área agrícola, pecuaria y forestal, que es competencia del Ministerio de Agricultura. Y finalmente, tenemos la zonificación agroecológica del cultivo en condiciones naturales. En esta tabla del lado derecho, se presentan toda la información o todas las variables y parámetros que fueron utilizados para generar la zonificación agroecológica. Dentro de la parte de clima, habíamos utilizado las zonas de temperatura y el periodo húmedo vegetativo. Dentro de los suelos, ya les indiqué anteriormente que utilizamos todos estos parámetros que están enlistados. Ya un poco más a profundidad sobre la metodología en sí, se inició con la recopilación de la información, tanto de la información de suelos como de relieve, como la información climática, de lo que es temperatura, precipitación y por el otro lado, los requerimientos agroecológicos de las plantas. Se realizó una evaluación y un análisis de toda esta información. Posteriormente, se realizó las zonificaciones, por un lado, en función de los parámetros de suelos y relieve y, por otro lado, una zonificación en función de la parte agroclimática. Obviamente, con el cruce o la implementación de los requerimientos agroecológicos de las plantas, nos permite determinar zonas biotísicas para el cultivo que está siendo zonificado y zonas agroecológicas. Posteriormente, la superposición de esta información, la aplicación de matrices de combinación, nos permite obtener una zonificación agroecológica de manera general. Posteriormente, se hace la exclusión de las áreas naturales, el control de calidad durante todo el proceso de generación de la información de zonificación, hasta llegar a la zonificación agroecológica de un cultivo específico. Voy a hacer una breve descripción de todos los parámetros que fueron utilizados para la zonificación agroecológica. Utilizamos la pendiente. Básicamente, la pendiente se refiere al grado de inclinación que tiene el terreno. Dentro de lo que fue el proyecto de generación de geninformación, ellos lo dividieron en estas 11 categorías o rangos de pendiente. También utilizamos los suelos, la textura del suelo, las 17 clases texturales. Perdón. También se utilizó lo que es la profundidad efectiva del suelo con sus cinco clases de suelos. Obviamente, los suelos que tienen mayor profundidad van a ser los mejores suelos. También se utilizó el drenaje, el drenaje que se refiere a la eliminación de las aguas que tienen esos suelos. Tenemos estas cuatro categorías del drenaje, el excesivo, el bueno, el moderado, el mal drenado. Por otro lado, también se utilizó la pedregosidad de los suelos con estas cinco clases o rangos de pedregosidad. Se refiere básicamente a los fragmentos que tiene o que están presentes en los suelos. También la toxicidad. Igualmente en estas siete categorías de toxicidad. También el potencial hidrógeno. Se utilizó el potencial hidrógeno con sus diferentes categorías de sus rangos. También la salinidad. Es decir, se refiere al nivel de sales que se encuentran presentes en el suelo. Y se utilizó estas cinco categorías de salinidad. En lo que se refiere a la profundidad del nivel freático, se utilizó también las seis categorías de la profundidad del nivel freático. La materia orgánica. Otro parámetro que se utilizó para hacer la zonificación es la materia orgánica con sus diferentes clases o sus diferentes rangos de materia orgánica. Para las tres regiones de nuestro territorio del ecuador continental. El nivel freático. Igualmente en sus cuatro categorías de nivel freático. Ya como variables de clima, como les indiqué, utilizamos las zonas de temperatura. Estas zonas de temperatura. Están cada grado centígrado para todo el territorio continental. Y una de las variables importantes que se generó, que se tuvo que generar para la zonificación, fue el periodo húmedo vegetativo. Se lo generó esta cartografía o estas zonas para el anual y también para la época de lluvia, considerando la información de los meses desde diciembre a mayo. Y para la época seca, desde los meses de junio a noviembre. Estos rangos o estas zonas del periodo húmedo vegetativo están cada cinco días para los tres tipos de periodo húmedo vegetativo. Este término o esta información del periodo húmedo vegetativo es algo nuevo, el cual les voy a explicar para que tengan un poquito más claro sobre este tema. ¿A qué se refiere el periodo húmedo vegetativo? Básicamente se refiere al periodo de crecimiento. Este periodo de crecimiento define la época en el año en que las condiciones de humedad y temperatura son idóneas para la producción del cultivo. De manera general, para obtener estos, el periodo húmedo vegetativo se realizó o se hizo el cálculo de la precipitación media y mediana, la temperatura media mensual y anal, se hizo un cálculo de la evapotranspiración potencial, se hizo un cálculo del balance hidroclimático del suelo, se determinó el periodo de los periodos de humedad y finalmente se generó estas zonas del periodo húmedo vegetativo. ¿Cómo se determina este periodo húmedo vegetativo? Se lo realizó a través de un balance hidroclimático de todas las estaciones meteorológicas que se tiene a nivel nacional. Esta información nos proporcionó el INAMI, la Dirección de Aviación Civil. Como les indiqué anteriormente, para elaborar esta metodología de zonificación agroecológica fue necesario la conformación de un equipo multidisciplinario y justamente esta información o este cálculo del balance hidroclimático lo hizo el experto en clima e hidrología para todas las estaciones a nivel nacional. Entonces aquí les presento en este cuadro un ejemplo para la estación Pichilink. Se tomó en cuenta para este cálculo el periodo o la serie desde 1985 hasta el 2014. En el eje horizontal tenemos todos los meses del año y en el eje vertical algunas variables que se calcularon o se determinaron para encontrar este balance hidroclimático. Tenemos por ejemplo la precipitación para cada uno de los meses, la evapotranspiración potencial, tenemos el almacenaje, la evapotranspiración real, los excesos, el déficit y finalmente tenemos esta relación de la evapotranspiración real sobre la ETP por 100. Este índice, este índice que es determinado en cada mes, para cada mes, en cada una de las estaciones, es el que nos va a permitir encontrar o determinar este periodo vegetativo. Aquí tenemos una gráfica de este índice para la estación Pichilink. Entonces tenemos por el eje horizontal, tenemos todos los meses del año en el eje vertical, este índice o esta relación de la evapotranspiración por la evapotranspiración potencial y lo que hacemos es graficar esta curva con el índice que estaba al final del cuadro anterior. Lo que hacemos es graficar esta curva para cada una de las estaciones meteorológicas. Entonces la literatura dice que todo lo que esté bajo este índice del 50 nos indica un periodo seco. Es decir, se ha calculado para esta estación más o menos que va desde los días, desde el 25 de agosto al 11 de diciembre más o menos. Posteriormente, todo lo que se encuentre dentro del índice, desde 50 al 75 por ciento, se le conoce como el periodo subhúmedo seco. Este periodo subhúmedo seco lo vamos a tener tanto al inicio como al final de esta gráfica. Lo que se realiza es calcular cuántos días tienen esa estación meteorológica los días del subhúmedo, húmedo, inicial y final. Se ha determinado que es más o menos desde el 12 de diciembre al 25 de diciembre el inicial y desde el 17 de julio hasta el 24 de agosto el final. Posteriormente, se hace el mismo cálculo entre el índice del 75 por ciento o hasta el 100 por ciento. Tanto el inicial como el final que más o menos va desde el 24 de diciembre al 31 de enero el inicial y desde el 1 de junio al 16 de julio el final. Y finalmente, todo lo que está en el 100 por ciento. Se determina los días, las fechas y los días que le corresponden a este rango que más o menos va desde el 1 de febrero al 31 de mayo. Para cada uno de estos periodos se hace el cálculo del número de días que está acá en la final, el número de días. En el periodo seco se ha determinado para esa estación 109 días. Para el periodo subhúmedo seco se ha determinado 51 días. Para el subhúmedo húmedo 81 días y para el periodo húmedo 120 días. Entonces, ¿a qué llamamos el periodo húmedo vegetativo? Es justamente, ¿no? O dice la literatura que se considera el periodo húmedo vegetativo al lapso que va entre el 75 por ciento de este índice pasando por el 100 por ciento y finalizando en esta relación del ETPR sobre el ETP al 75 por ciento. Entonces, a esto nos referimos al periodo húmedo vegetativo, es decir, a los días fundamentales que en cada estación meteorológica tiene la humedad, ¿no? Para el caso de la estación Pichilingue sería más o menos los 200, 205 días que tendría de humedad. Entonces, este cálculo se le hace para cada una de las estaciones meteorológicas y tenemos estas zonas, ¿no? Estas zonas del periodo húmedo vegetativo. Y un poco para aclarar, ¿no? A qué se refiere este periodo húmedo vegetativo. Dice que al estimar el 75 por ciento inicial en aumento garantiza la humedad edáfica suficiente para realizar la siembra y el crecimiento inicial del cultivo anual y el 75 por ciento final la disminución. Es decir, que aquí nosotros vamos a poder sembrar sin ningún problema el cultivo y en la parte final o al final de la o a la disminución de este periodo húmedo vegetativo se puede realizar la cosecha del cultivo sin problemas del exceso de humedad. El mismo o la misma explicación es para los cultivos permanentes estimando que el periodo seco corresponde al descanso vegetativo y el periodo subhúmedo seco al comienzo y finalización de la actividad biológica. Es decir, aquí más o menos se inicia la floración y acá ya termina la actividad vegetativa del cultivo permanente. Un poco para aclarar la relación de este índice o desde el periodo húmedo vegetativo con las diferentes fases fenológicas de las plantas. Entonces, como les indiqué en la gráfica anterior, el inicio de las precipitaciones o los valores bajos o de los días de humedad básicamente le corresponde a los días de siembra del cultivo y posteriormente después de la germinación, al desarrollo en sí de la planta, la floración, la formación y llenado del grano, la maduración y finalmente la cosecha del cultivo. Y justamente se relaciona el periodo húmedo vegetativo final o en disminución para poder realizar la cosecha del cultivo sin problemas del exceso de humedad. Es decir, en esta gráfica que es para el cultivo de maíz, para que el cultivo de maíz sea cosechado, obviamente debe estar en seco para que el grano no se dañe. Entonces, lo que hacemos es determinar estos días, cuántos días de humedad necesitaría el cultivo que va a ser zonificado para ese valor poderlo ingresar dentro del modelo y poder encontrar estas zonas, estas zonas ideales para el cultivo de maíz en este caso. La misma explicación es para los cultivos permanentes. Como les indiqué anteriormente, el inicio de las precipitaciones o esos valores bajos del periodo húmedo vegetativo le corresponde a esta fase, a esta fase del inicio de la floración. Y mientras va pasando el tiempo, se va presentando las diferentes fases fenológicas, como es el desarrollo del fruto, hasta que está el tiempo de la cosecha, el tiempo de la cosecha en este caso del cultivo de café, el cual para la cosecha se necesita que ya no haya mucha precipitación, que los números o los días de humedad sean bajos. Entonces, igualmente se determina cuántos días de humedad necesitaría la planta para ese valor ingresar dentro del modelo y poder encontrar estas zonas, estas zonas de las diferentes zonas para el establecimiento del cultivo. Posteriormente, lo que necesitamos es tener el requerimiento agroecológico de cada planta o del cultivo que va a ser zonificado. Como les mencioné, esta información nos proporciona el Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Lo que le enviamos es esta matriz, esta matriz de requerimiento agroecológico del cultivo, el cual es un arreglo, es un arreglo en la parte horizontal, se encuentran las diferentes zonas que va a ser resultado de nuestro modelo. Estamos trabajando ahorita con cuatro zonas agroecológicas, que son las zonas óptimas, las zonas moderadas, las zonas marginales y las no aptas. Siendo las zonas óptimas las zonas ideales, las mejoras zonas para el establecimiento del cultivo y las no aptas, obviamente, en donde no se puede desarrollar de manera, en condiciones naturales. En el eje vertical tenemos los diferentes variables y parámetros que serán posteriormente, serán llenados en cada una de estas celdas, tanto para la parte del relieve, tanto para la parte de suelos como la parte climática. Entonces, lo que el INEAP nos entrega son esta matriz de requerimientos agroecológicos y allenas. Este es un ejemplo para el cultivo de aguacate en regiones temperadas, en el cual nos dice que para el cultivo de aguacate se desarrolle de manera óptima, necesitan pendientes que vayan desde los cero a los doce grados para la categoría moderada, pendientes del doce a cuarenta y para la marginal de cuarenta a setenta y todo lo que esté sobre los setenta se refieren o corresponden a las zonas no aptas. Y así de cada uno de estos parámetros, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INAF, nos ayuda llenando toda esta información. Posteriormente, esta información se ingresa a este sistema o a esta base de datos y de manera automática nos retorna nuestro mapa de las zonas agroecológicas de cada uno de los cultivos. Por un lado, tenemos un resultado de la zonificación biofísica, por otro lado, la zonificación agroclimática y el cruce de estas dos informaciones nos permite determinar las zonas agroecológicas. Aclarándoles que estamos trabajando con cuatro clases o con cuatro categorías de zonas agroecológicas, las zonas óptimas, las moderadas, las marginales y las no aptas. Aclarándoles que las zonas marginales y no aptas no quiere decir que no se puede desarrollar el cultivo. Lo que se refiere es a que no se puede desarrollar el cultivo en condiciones naturales. Sin embargo, el productor o el agricultor, si es que realiza mejoras tecnológicas, conservación de suelos, de enmiendas, aplicación de materia orgánica, establecimiento de sistemas de drenaje, sistemas de riego realmente él puede cultivar en estas dos últimas zonas. Pero la inversión va a ser mucho más alta. ¿A qué se refieren las zonas óptimas? Corresponden a las áreas en donde las condiciones naturales de suelo, relieve y clima presentan las mejores características para el establecimiento del cultivo. Las zonas moderadas se refiere a cuando las zonas ya presentan limitaciones ligeras de tanto en las características de suelo, relieve y clima, pero pueden ser mejoradas con prácticas de manejo adecuadas. Las zonas marginales corresponden a las zonas que presentan limitaciones importantes de suelo, relieve y clima, el cual impide el crecimiento y desarrollo normal del cultivo en condiciones naturales. De igual manera, las zonas aptas. Aclararles que esto es en condiciones naturales, sin embargo, se puede cambiar estas categorías o subir a un grado superior si es que se realiza algún tipo de mejora tecnológica. El Ministerio de Agricultura, gracias a la ayuda del área de TICS, el MAC, nos ha ayudado desarrollando un sistema denominado Sistema SAE. Este sistema está alojado en el Sistema de Información Pública Agropecuario SIPA, lo que antes era el SINAAGAP. Este sistema de zonificación es un sistema simple, es un sistema pequeño, el cual nos ha permitido automatizar los procesos, los procesos de zonificación. En este sistema ingresamos la información de los requerimientos agroecológicos que nos proporciona el INEAF para cada uno de los parámetros, tanto de la parte de relieve, como la parte de suelos, como la parte agroclimática. Y finalmente, con la ejecución de este sistema, nos permite determinar las zonificaciones de una manera preliminar. Esta información o esta cartografía de zonificación preliminar posteriormente es validada conjuntamente con los técnicos, expertos de los cultivos del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, y obviamente con la información de cobertura de los diferentes cultivos, nos permite validar, revisar toda esta información. Si es que hay algo que corregir o ajustarlo en la matriz de requerimientos, se lo ajusta, se lo corrige y se lo vuelve a ejecutar hasta obtener el resultado ideal de la zonificación del cultivo específico. Posteriormente, esta información o esta cartografía se le vuelve a ingresar a este sistema una vez que ya ha sido corregida, editada, revisada, tanto por los técnicos del Ministerio de Agricultura como por los del INAF. es ingresada nuevamente a este sistema y de manera automática nos retorna estos mapas de salida. Estos mapas de salida en donde tenemos toda la información, los requerimientos, el requerimiento agroecológico, las superficies, las estadísticas de ese cultivo zonificado. Este es un ejemplo del cultivo de ahucata en regiones temperadas. Como resultados de esta metodología ya hemos elaborado más de 30 zonificaciones a nivel nacional. Se trabajó inicialmente para varios productos del Plan Nacional Agropecuario como por ejemplo el aguacate, el arroz, el banano, el brócoli, el cacao, el camote, tanto para el litoral como para la Amazonía, el guanábana, maracuyá, bueno, todos estos cultivos se los ha trabajado adicionalmente se trabajó para el cultivo de café. El requerimiento nos ayudó en el programa del café y cacao del Ministerio de Agricultura conjuntamente con el INEAP. Y bueno, actualmente también estamos trabajando o se están haciendo las pruebas para hacer algunas zonificaciones de algunas especies forestales importantes para el país. Y finalmente toda esta información o todos estos mapas, lo que sea, es publicarlos a través del Egeo Portal del Ministerio de Agricultura o a través de la página del SIPA, el cual está aquí la dirección, si es que necesitaran esta información. Toda esta información, como les digo, está publicada en este Egeo Portal con memorias, tablas de estadísticas, el catálogo de objetos, toda esta información cumple con las normas y los estándares y los estándares de lo que es calidad de la información tanto en el proceso, en el momento de la generación de la información como de la publicación. Eso es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada Blanquita, por esta espléndida presentación donde nos ha compartido la metodología de zonificación agroecológica de cultivos en condiciones naturales generada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. En este momento quiero invitarle al público que está presente, que nos acompaña desde la virtualidad a que le formulen preguntas, si tienen consultas, inquietudes respecto a este tema. Mientras se animan a realizar preguntas en el chat, quiero comentarles que este y otros eventos estaremos transmitiéndolos a través de este canal y a través de YouTube también quedan grabadas todas estas presentaciones. Para conocer qué otros webinars vamos a realizar, por favor les invito a participar, a revisar nuestra página web www.ipgh.gov.es Bueno, mientras el público también se anima a realizar preguntas, queremos consultarle Blanquita si esta metodología también se la puede aplicar a nivel de lugares un poco más pequeños, por ejemplo, a nivel de predios, de fincas, y específicamente qué cultivos ha considerado dentro de esta metodología el mar. Ya, sí, esta metodología, toda la información, insumo que se utilizó a escala 95.000, a esa escala únicamente podemos llegar a un semidetalle, es decir, a nivel de cantón más o menos, ya, para realizar sonificación y a nivel más detallada, a nivel de predio, a nivel de finca, hay que bajar la escala, ¿no? Hay que hacer un levantamiento de suelos, puede ser, con mayor número de muestras, porque con las muestras que fue, que se tomaron para generar la cartografía de suelos, solo nos permite llegar a nivel de cantón. y dentro de los cultivos, como les mencioné, tenemos de varios cultivos y un poco más de 30 cultivos, el arroz, el maíz suave, maíz duro, el cacao, pueden visitar la página del Ministerio de Agricultura, el geoportal agricultura.gov.es para ver y poder descargarse tanto las bases de datos geográficas como la información metodológica como la información de lo que es memorias y todo lo que es el catálogo. Muchísimas gracias, Blanquita. Quiero comentarle algo que justamente en este momento está abierta una convocatoria de proyectos de asistencia técnica justamente para financiar proyectos de investigación o proyectos como este que lo realiza el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Entonces, mi inquietud y le comento esto porque mi inquietud es si este tipo de proyectos se podrían replicar en otras latitudes o a nivel regional. Por ejemplo, en otros países de aquí de Sudamérica. Sí, sí se puede replicar. El detallito es que este sistema es básicamente para el Ministerio de Agricultura. Todavía no se lo ha pensado en compartirlo. a este sistema lo estamos trabajando nosotros. Igualmente, este sistema es un poco abierto para si de pronto se tiene algún otro tipo de información cartográfica, poderlo también agregar a este sistema, incorporarlo. Pero como le menciono, es básicamente este sistema para el Ministerio, para el MAC. Muchísimas gracias, Mancita. Bueno, tenemos saludos por parte del público, felicitaciones. Felicitaciones por esta excelente ponencia, dice, muy interesante temática. También nos dicen buenos días, una sentida felicitación a la expositora por su brillante presentación. Atentamente, el secretario técnico de la sección nacional del Ecuador del IPGA. Bueno, parece que no hay preguntas. El tema quedó muy claro. Muchísimas gracias, estimada Blanquita. No sé si quiere comentarnos algo adicional antes de que finalicemos este webinar. Sí, muchas gracias. Invitarlos a todos los participantes, a todo el público que visiten nuestra máquina del Ministerio de Cultura, el Geoportal. Ahí tenemos bastante información casi actual. También generamos información de estimación de superficies de cultivos. Como les digo, la misma zonificación, está publicada información de lo que son de suelos de escala 1.25.000 que les puede permitir a tanto los usuarios, yo que sé, a los CAD, a todas las instituciones tomadoras de decisiones a manipular y hacer uso de toda la información que genera el Ministerio de Agricultura y Ganadería y poder tener esta herramienta actualizada para los diferentes yo que sé, para los planes de ordenamiento territorial, para ver qué más pueden hacer en cada uno de los territorios de las provincias, de los cantones. Realmente, información hay. Creo que en algunas instituciones públicas del Estado tienen información y invitarles a que hagan uso de esta cartografía temática del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Muchas gracias. Muchas gracias, Danquita. Hay una pregunta en el chat, no sé si tenemos tiempo para contestarla. Usted me indica, Bianquita, si le leo la pregunta. Sí, por favor. Listo. Nos indica, David dice, ¿cómo actualizar la correcta zonificación de aplicaciones agropecuarias dentro de las zonas de amortiguamiento de nuestras áreas protegidas? Ya que esta falta de ordenamiento causa intervenciones por lo general agresivas contra la integridad de las zonas protegidas y la inherente conflictividad socioambiental. También le felicito por la conferencia. Ya. Sí, justamente para estas zonas de amortiguamiento, para estas áreas, bueno, le comento, en realidad, nosotros la zonificación lo hacemos para todo el Ecuador continental. Obviamente, para estas partes de estas zonas de amortiguamiento también está generada esta información. Lo que pasa es que no la podemos publicar, ¿no? No se la publica, obviamente, por propias razones, ¿no? Porque no es nuestra competencia, no es la cancha del Ministerio de Agricultura. Esa básicamente es el área del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, pero se sabe, ¿no? Se sabe, por ejemplo, en las provincias de Manaví, hay muchos productores de cacao que están dentro de estos bosques, de estos bosques protectores. Sin embargo, ellos pueden producir, obviamente, bajo lineamientos o cumpliendo ciertas normas, ¿no? Los permisos juntamente con el Ministerio del Ambiente y Agua. Entonces, ahí sería bueno que si es que es del interés, ¿no? Hacer esta zonificación o obtener información de esta zonificación, recurrir, creo que, tanto a las dos instituciones, obviamente, por un lado, el MAE, por la parte de lo que son permisos y esas cosas, y por el otro lado, el MAG, ¿no? Como le digo, o sea, tenemos esta información de todo el Ecuador continental, el cual puede ser utilizada, ¿no? Creo que viendo alguna forma, algún método para el cual el usuario o los usuarios o las personas que están o los gobiernos que están en esas partes puedan hacer uso en la toma de decisiones en estas zonas de amortiguamiento. Muchas gracias, Blanquita. Tenemos otra inquietud. John, si dice, felicidades por la excelente presentación. La superposición lo hacen mediante pesos de importancia por cada variable. Me parece que se refiere a las operaciones que se realizan dentro del SIG. No, bueno, la superposición se le hace a todas las capas, a todas las capas temáticas y realmente no está hecho por pesos, sino es un análisis cualitativo. Es un análisis cualitativo en función del cumplimiento de esa matriz de requerimiento agroecológico del cultivo. Lo que el sistema lo que hace es va buscando, va buscando dónde cumplan estas características para que sean zonas óptimas y los va degradando a los niveles inferiores. en donde cumplan todas estas condiciones para que sean zonas óptimas, zonas moderadas o marginales, el sistema lo que hace es ir encontrando y calificando y dándole esa categoría. Muchísimas gracias, Lankita. Parece que no hay ninguna otra pregunta. Entonces, en todo caso, a nombre de quienes conformamos la Asociación Nacional del Ecuador del IPGH, queremos agradecerle nuevamente y felicitarle por esta espléndida presentación. Queremos agradecer también a quienes nos acompañaron el día de hoy, a quienes les invitamos a suscribirse a nuestro boletín de noticias para enterarse de las actividades que realizamos ingresando a nuestra página web www.ipgh.gov.c Muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias nuevamente, Blanquita. Un excelente día. Muchas gracias, María José. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta pronto.